Bof No hay competencia, baby KR Bof Yo le gusté porque soy un gangsta de Cali Y le compré el en serial money Hasta corta, bebé, somos ricos Más envilletado que tu sugar daddy Bienvenida al nivel legendary Soy limitado, mami, en toda el cari En el Lambo pagando los rari Más envilletado que tu sugar daddy Esta noche más se hizo pa' comerte Más pa' romperte, más pa' lamberte Dile a tú que toque el que se enamora pierde Y que te robe, mami, porque hoy es viernes Que tú fuma y te arrebata Escucha KR, daime y te pone sata Que tú fuma y te arrebata Escucha KR, daime y te pone sata Así que ponte, bebé, que te voy a partir El perreo por detrás guayando ese gin, ey Ponte ready que te voy a partir El de Cali montando el terror en Medellín Así que montate en la porcheta Debajo del asiento la aprieto vereta Yo quiero to' a tu combi completa Tu chocha, tu culi y tu teta Móntate en la porcheta Debajo del asiento la aprieto vereta Yo quiero to' a tu combi completa Tu chocha, tu culi y tu teta Yo le guste porque soy un gangsta de Cali Y le compre el enserio y armani Hasta cortada bebé somos ricos Más envidietao' que tu sugar daddy Bienvenida al nivel legendari Tu soy limitao' mami en todo el party En el lambo pagando los rari Más envidietao' que tu sugar daddy No tengo tiempo para el amor No soy romántico Ponte pa'l perreo' que llegaron los galácticos Kevin Roldán Zumbando clásico otra vez Te gusta cuando mamacita te pongo al revés Controlando la calle mundial del de Cali B Volvieron los de la A Ellos siguen en la B Yo te la comí y te reinicie mami Móntate en la porcheta Debajo del asiento la aprieto vereta Yo quiero to' a tu conmí completa Tu chocha, tu culi y tu teta Móntate en la porcheta Debajo del asiento la aprieto vereta Yo quiero to' a tu conmí completa Tu chocha, tu culi y tu teta 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 Yo quiero to' a tu conmí completa Buff Cosita lo que yo quiero es bellaquearte Robarte pa'l motel y besarte Vámonos pa' que no se haga tarde Yeah Quiero guayarte ese g-strap Cantarte al oído, man Y que se mueve ese clito Me pones bellaquita Que chimbaste y yo ahí tu amiga Me rompí con nosotros infinita Yo soy tu ganter, mami, tenemos la ganga Métete a la piscina pa' que bailen tanga Juliamos en todos lados, mamá está en la manga Escucha a K.R. y le encanta No hay competencia, baby Daime bitch K.R. Kevin Roll Jam Buff Is 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 K.R.E.C.R.D.S. Is 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 ¿Pero no, hermano? Lo que yo estoy pidiendo, pero no la girar en México, entonces para mí también y ya el full ish es normal. ¿Qué chico, hermano? Chau, chau. Chau. Chau, confí, hermano. El día para mañana. Listo, padre. Listo. 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 Chau, hay que hacerle el de hasta abajo. Rimi. Sí, cabrón. Salió en dos semanas.